La justicia provincial detuvo el jueves pasado a un joven de 24 años que fue reconocido por la víctima fatal en sus últimas horas de vida. El joven detenido, como decíamos, tiene 24 años y vive en el mismo barrio que la víctima, Osvaldo Peñalosa, jubilado de 68 años, que vivía con su esposa en su casa del barrio El Promerillo Norte de Las Heras. Jugaba al fútbol en la liga de veteranos del Club Las Heras el domingo 17 de enero. Sufrió un asalto cuando delincuentes ingresaron a su casa. Intentaron robar dos teléfonos celulares y uno de los delincuentes le disparó por la espalda desde la ventana. Estuvo consciente en las primeras horas, reconoció a uno de sus atacantes y lo identificó en una de las fotos que le mostró a la justicia. Fue trasladado al hospital Lago Mayor y perdió la vida tres días después. Su familia pide justicia. Se robaron un celular, pero también le robaron la vida. Le robaron el abuelo, a mis hijos, a mis sobrinos. Me robaron mi papá. Nos robaron una persona sumamente especial. Una persona laburadora, un hombre ejemplar, no se metía con nadie. Estamos con miedo, estamos aterrorizados, estamos asustados porque uno siempre lo vio por televisión. Todo esto nunca uno piensa que le va a tocar en carnes propias. Lo cuidamos toda la cuarentena para que pudieran hoy los nietos disfrutar de su abuelo porque era un adulto mayor y no lo podían ver. Ahora que lo pueden ver, se lo robaron. Hubiéramos dejado que disfrutara si hubiéramos sabido que ese era un final injusto. Un final que no se merecía. Él se merecía morir por edad, por viejo, por una enfermedad. No por unas personas que le arrebataron la vida.